¿Qué es una auditoría? ¿Y es la misma auditoría que la diarrea este hace? No, no es lo mismo. Eso de la diarrea es suyo. Esas auditorías son suyas. Eso, no, no tiene nada que ver. O sea, la auditoría, justamente el motivo de las auditorías es para ver si lo que ustedes pagaron durante todo el año ha sido lo justo. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, tengo un trabajador y le voy a pagar 30 mil dólares. Pasó el año y ustedes no le pagaron 30 mil dólares a ese trabajador, sino que hicieron 60 mil. Por ejemplo, hay una diferencia de 30 mil dólares. Entonces ahí a nosotros como dueño de compañía nos tocaría pagar la diferencia porque estuvieron cubiertos. O sea, si me la quiero pasar de vivo y digo, ah, solamente tengo un trabajador y en realidad tengo 10, ahí es donde se van a dar cuenta. Exacto, exacto. Y ahí es donde se van a enojar contigo porque te van a decir que me está saliendo más caro de lo que me dijiste. Exacto, exacto. Ya, entonces justamente por eso es que nosotros les decimos, o sea, tenemos que ver más o menos cuántas personas van a tener y ya al momento de hacer la auditoría nosotros tenemos que presentar cuántos empleados tuvo, o sea, el nombre de cada empleado y cuánto les pagaron a cada empleado. Ok. Porque así nos vamos a basar de acuerdo a cómo abrimos la póliza. O sea, si yo dije que habíamos, solo era un empleado y eran 30 mil dólares, si nos pasamos de eso tenemos que pagar la diferencia. Ok, entonces la compañía de seguro, o sea, la auditoría es para asegurarse que han colectado el dinero, o sea. Exacto. Por eso son compañías, o sea, son compañías gigantes y todo porque se van a asegurar de que estés pagando realmente lo que es, ¿no? Entonces, pero me imagino que, bueno, en ciertos casos me van a cobrar el doble o el triple si es que he mentido en mi aplicación. Pero, ¿qué pasa si es que puse, digamos que tenía más trabajadores y después tuve menos al final? ¿Qué pasa? ¿Se lo agarran el dinero o qué pasa? No, 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 ahí la compañía le devuelve el dinero. O sea, así como nosotros decimos, pongamos el mismo caso, son 30 mil dólares, pusimos ese payroll al momento de abrir la póliza, pero no hizo esos 30 mil, sino que solo hizo 20 mil dólares, eso es lo que le pagó a todos sus empleados. Entonces, hay una diferencia de 10 mil dólares. Entonces, ahí la compañía hace el ajuste y les devuelve el dinero a las personas porque solo utilizaron prácticamente el 20 mil dólares de payroll. Claro, entonces la auditoría es justamente para colectar el dinero que realmente es. No es que se quieran aprovechar de ti, no es que te quieran sacar el dinero extra, simplemente que es lo que realmente es, porque cuando pasa el accidente les tienen que pagar, ¿no? Según lo que tú me mencionas es que les tienen que pagar su sueldo si es un mes, dos meses, tres meses. Y yo voy a poner un ejemplo. A veces muchas personas vienen y dicen no, no quiero tener o no creo que nadie se accidente y si es que alguien se accidenta yo voy a poner de mi bolsa, de mi bolsillo, yo voy a pagar, ¿no?